Revisar el carnet de vacunación contra el coronavirus y la aplicación de los protocolos de bioseguridad en los establecimientos ubicados en el sector Cinco Esquinas fue el propósito del operativo de control desarrollado este miércoles por los integrantes de la Mesa de Bioseguridad de Santo Domingo. Edison Salazar, intendente de Policía, lideró la jornada de control que inició en el mercado municipal 10 de agosto. El funcionario detalló las novedades registradas durante esta intervención y las sanciones que se pueden establecer por incumplimientos. Se les ha indicado que nosotros vamos a regresar, que los operativos van a continuar y que la próxima vez que lleguemos y no encontremos la documentación correcta, pues entraremos nosotros a aplicar las medidas correspondientes, que esto es la clausurada. En dicho centro de abasto, los representantes de diferentes instituciones solicitaron el carnet de vacunación contra el COVID-19, pero no todos los comerciantes y propietarios de puestos de comida tenían el documento. A las personas que incumplieron esta disposición, solo por esta vez se les socializó la medida. Tras este control, los comerciantes se comprometieron a acatar la decisión de las autoridades. Está bien los que vinieran a revisar los que tenemos, documentos. Ya vamos a traer más tarde, ya estamos todos listos. ¿Y el tema de la vacunación, el carnet? El carnet tenemos nosotros, ya vamos a traer. Funcionarios del Ministerio de Salud Pública también actuaron en este operativo de control sensibilizando a la población sobre la permanente aplicación de la mascarilla y el distanciamiento social en espacios públicos, a fin de reducir el índice de contagios del virus causante de la pandemia. Sobre todo tomando en cuenta que las áreas COVID de hospitalización y cuidados intensivos están al tope en la provincia. Estamos siendo más estrictos con las disposiciones que nos va en el COE nacional. Si no tienen el nivel de aforo, no tienen la señal ética, como siempre les he dicho a la ciudadanía, el triángulo de vida, el uso correcto de la mascarilla, ahorita lo pudimos evidenciar, no tienen la colocación de la mascarilla como es, entonces se les hace una socialización. Estos operativos de control se intensificarán en los próximos días en otros sectores de la ciudad a fin de generar conciencia en la población sobre la importancia de cuidarse. Gracias.